Sinceramente hay cosas que llegan más que otras, porque por ahí hay palabras o pensamientos de nuestros candidatos a conducir el país, por ahí son más suaves o más duros. Y hay dichos que son, sinceramente, para pensarlo, que todo argentino tiene que pensarlo de la mejor forma posible y no aceptar ciertas palabras como las dicen ellos, crudas palabras, porque entre todo eso está nuestra patria, por empezar. Nosotros tuvimos una participación y lo hicimos, sinceramente, en defensa de nuestra patria. Fuimos sin condicionamientos, fuimos sin preguntar por qué y, lamentablemente, quedaron muchos. Y que hoy ciertas personas, con tanta liviandad como lo hacen, tanto Javier Mirey, Mondino y otros, que no les interesa prácticamente defender lo que es nuestro o no respetar los que quedaron, es duro. Es duro porque hoy todavía las madres de esos que quedaron allá están vivas. Y es triste eso, es muy complicado. Ellos hablan de la autodeterminación de los isleños, un argumento históricamente utilizado que va contra la posición argentina de seguir exigiendo justamente la soberanía. Es que justamente la autodeterminación no corresponde, porque en 1833 las islas no las entregamos nosotros, fueron usurpadas. Los habitantes, quienes gobernaban en ese momento las islas, fueron sacados a la fuerza. Así que no es que uno haya cedido territorio o no los tenía habitados. Estaban habitados, pero usurparon esa tierra los ingleses. Y yo creo que, en la más lógica, es imposible que esa gente que vive... Por supuesto, ellos se consideran hoy en día, nacieron ahí, se consideran legítimamente los habitantes, los dueños de eso, pero no lo son, lamentablemente porque hay una diputa internacional. Rolando, esta mirada que tenés vos, la tienen también tus compañeros del Centro de Veteranos, ¿hay una mirada generalizada respecto sobre lo que están diciendo los candidatos y candidatas en este momento? Sí, yo de todo lo que he hablado, de que son muchos, de muchas provincias, todos tenemos la misma mirada, que no estamos para nada de acuerdo con los dichos, y menos con el pensamiento, porque decirse puede decir cualquier cosa, pero de que sea un pensamiento fijo que se va a realizar, creo que es más tira traición a la patria que a otra cosa.